Hoy yo amado, pasaron tantos años, que hoy vuelvo a ti con emoción Hay tanto que comparar, tanto que recordar, que al ver tus aulas quiero llorar Recuerdo que al bailar, me enamoré perdidamente Que la que hoy es mi esposa, bendición más grande mía Te cuento, soy papá, te pido formes a mi niño Te lo abuques como a nadie, y soportes sus travesuras ¿Cómo va el tacón de caporal? En el mejor caporal de todo ¿Cómo va el tacón de caporal? En el mejor caporal de todo